Ya terminó la segunda fecha de esta Copa América Femenina. Hoy comenzó la actividad en el Grupo B con el Clásico Suramericano que se disputó en la ciudad de Armenia. Allí se encuentra nuestra enviada especial Estefanía Montero. Estefanía, goleada con Vincente de Brasil, que revalida que es efectivamente la gran favorita. Cuatro goles por cero fue el resultado final aquí en el Centenario de Armenia del Clásico Suramericano entre Brasil y Argentina. Un Brasil contundente y que reafirma por qué es el favorito y el reciente campeón de este certamen. Adriana Da Silva, la figura de la cancha quien marcó dos de los cuatro tantos de Brasil. Una Argentina que lo intentó por momentos del partido, pero que realmente nunca encontró la fórmula para generarle peligro a las brasileras. Estefanía, antes tuvimos otro partido. Victoria por la mínima de Venezuela sobre Uruguay. Un gol por cero fue lo único que pudo hacer Venezuela frente a un Uruguay que sorprendió con su planteamiento táctico. Realmente las venezolanas lo intentaron muchas veces, pero no encontraron la fórmula y falló mucho la definición. Hablamos con Deina Castellanos, la autora del único tanto de este partido y le preguntamos cómo se sintió tras volver a la selección después de su lesión. Contenta, la verdad que con mucha ilusión de estar de vuelta con el equipo. Poco a poco estos partidos me van a ayudar a agarrar más ritmo, que creo que eso es lo que me está faltando ahora un poco. Porque como sabemos, empecé a entrenar fue llegando acá a Armenia. Así que nada, lo importante es que las sensaciones del tobillo están bien y que no me duele nada. Bueno, como vimos, la delantera de la selección venezolana va a pedir más ritmo, va a querer jugar mucho más con esta selección venezolana. Mañana habrá jornada de descanso y el lunes se retomará con los partidos del Grupo A en Santiago de Cali.